Hola que tal, bienvenidos de vuelta a este Juguemos a Danganronpa B3 Estamos en el capítulo 5, decidimos pelear contra Monokuma Y es la noche del segundo día, entonces nos vamos a reunir para empezar, creo Entonces, al anuncio de la noche, pero no está Monokuma Entonces, ¿quién sabe qué está pasando? Vamos a ver Monokuma no está ahí, ¿qué fue eso? ¿Se comprometió el plan? Debería ir al gimnasio, estoy seguro que todo el mundo ya está ahí Ok, todo el mundo está aquí, espero que estén listos ¿Son armas eso? Ah, sí, fuimos a mi laboratorio ayer para ver las armas que usaremos con Monokuma Sí, es cierto Entonces, empecemos, deben estar preparados Ah, no estamos, eh... No, no están listos para morir, ¿cierto? Ah, no, me imagino para pelear y ganar, obviamente Listos para pelear y ganar Sí, lo enfrentaremos un montón de veces, pero nunca funcionó, ¿cierto? Es porque nos rendimos, pero esta vez no podemos rendirnos, porque esta es mi última oportunidad Vamos a tener que vencer a Monokuma y terminar este ridículo juego ¿Qué velocidad? Estaba planeando terminar este juego, yo también Después de escuchar esa voz, sabemos quién era Todos lo vimos ahí, parado entre nosotros ¿Saben? Yo también estaba pensando cómo podría terminar este juego lo más pronto Pequeño, ¿qué estás? No me haría si fueras tú, por lo menos si no quieres convertirte en la presa de este pequeño objeto ¿Eso es? ¿Eso es una bomba? ¿B-b-b-b-bomba? Sí, exactamente eso ¿Lo que significa? Si no quieren volar en mil pedazos, entonces tienen que escuchar lo que les voy a decir Esperen, ¿qué les iba a decir? ¿O tú eres el que lo dijo? Ah, tú pequeño, ¿qué vas a hacer con esa bomba? Ah, sí, iba a decirles mi propósito Eh, ¿saben? En la cama de las reglas dice que el juego continuará hasta que solo queden dos personas Nunca se mencionó cuántas personas podían matar, ¿cierto? ¿Eh? Entonces aquí está la pregunta para todos ¿Quieres sobrevivir conmigo? Solo nosotros No puede ser ¿Qué te dices? ¿Estás esperando matar a nosotros con esa bomba? Entonces ibas a terminar este juego matando Yo pensé que tal vez debería matar a todos, excepto a mí y a otra persona ¿Todo el mundo? Si hago eso, podría terminar el juego y además mantenerme entre las reglas de la escuela, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿quién quiere vivir? Es el primero que llega, el primero que se le da la oportunidad A cuenta de tres, el primero que alza la mano, gana No quiere molestarnos ¿Quién estaría de acuerdo con ese plan? Aún si nos molestaras en destruirnos No tengo intención de ser manipulado por ti Tengo miedo de morir, pero no vendría bueno de sobrevivir contigo También, no quieres sobrevivir con alguien que le hizo un costado de la bomba Prefiería matarte ¿Está bien? Kichi, no lo entiendes, ¿verdad? No vamos a hacer lo que tú quieras Oh, qué sorpresa No pensé que esto fuera exactamente como lo predijo ¿Qué? Ah, mentí acerca de matarlos a todos Solo quería probar su determinación ¿Determinación? Quiero ver si ustedes estaban completamente determinados para terminar este juego Así que trabajemos juntos para que podamos usar todas las armas anti-monokuma ultimate ¿Armas anti-monokuma ultimate? ¿Las armas anti-monokuma ultimate? ¿Estás hablando de estos martillos? Para eso, no hay razón para escucharlo, chicos Vamos, por lo menos escúchenme Esto es un recuerdo de mí ¿Recuerdo de mí? Sí, son llamados electromartillos Y se utilizan Son algo que le pedían a mí que inventara Es una versión bastante increíble Que destruye cualquier máquina electrónica en contacto Desabilita máquinas electrónicas Ah, y me imagino que eso también incluye a Kibon Deberían ser útiles contra Monokuma, ¿cierto? Sí ¿Eh? ¿Útiles contra Monokuma? Ey, ¿cómo sabes que vamos a pelear con Monokuma? Solo estaba escondiéndome en el comedor cuando lo escuché hablando de eso El hecho de que estaba escondiéndote ahí significa que no fue una convivencia Pero estaba tan emocionado que escuché que querían pelear con Monokuma Así que ese fue mi plan todo el momento Así que es como quiero terminar este juego Y es por eso que le pedí a Mew que hiciera esto Para derrotar a Monokuma y a los monosos No mientas Ha estado... Eh... Demasiada entrada en este juego todo el tiempo Eh... En verdad eso es algo que hizo Mew ¿No estás mintiendo acerca de eso? Ah... ¿Vas a dudar acerca de eso también? Por supuesto ¿Ya olvidaste cómo... Todo lo que nos ha asesinado ahora? Ah... Sí, lo olvidé Ah... ¿Cómo esperas que creamos eso? Eso no hace sentido Si Mew hubiera hecho esas armas ¿Por qué no no? ¿Por qué no utilizó eso para... En lugar de asesinar a alguien? Si es una arma que podemos utilizar contra Monokuma Deberíamos saber todos pelear juntos ¿Esto es su culpa? ¿Nuestra culpa? Le dije a Mew, ¿saben? Le pregunté acerca de esta invención Que estaba haciendo Le dije que debiéramos pelear contra Monokuma Pero ella... Ah... Qué dolor de mi... Cabeza ¿Por qué tengo que hacer esto de nuevo? Deja de molestar Eh... Esto es... Eh... Para lo único para que eres bueno De cualquier forma Ah... Ok Pero esto es muy emocionante Cuando esto termine Podríamos derrotar a Monokuma ¿Cierto? Especialmente cuando unamos fuerzas No eres tonto Si vas a hacerlo Hazlo tú mismo ¿Verdad? No importa si prometemos trabajar juntos Alguien nos va a traicionar Eh... Traicionar Y matarnos a todos Además Estas armas no harán ninguna diferencia Nos matarán los exisales Antes de que podamos usarlas Solo Las inventé porque me pidieron que lo hiciera No tengo intención de pelear contra Monokuma De forma que podamos vencerlo Y no puedo permitirme morir aquí De cualquier cosa Yo creo que necesito inventar algo Que va a cambiar el mundo Entonces si quieres derrotar a Monokuma Hazlo tú mismo Pero si funciona Ven a ayudarme ¿Ok? Haré lo que sea Cualquier cosa Por favor Gracias Gracias Alguien va a traicionarnos aún Es lo que dijo ella Bueno Los exisales aún están moviendo Cuando Por lo tanto no la culparía Pero Estaba Tenía miedo De confiar en ustedes Miedo de que la fueran a traicionar La superó Es por eso que Mancha sus manos con sangre En esta cosa Esa tonta Pero ustedes son diferentes No se permitirán perder al miedo O que sus amigos los traicionaran ¿Cierto? Mostraron su determinación Y pelearon juntos Y solamente ignoraron mi aviso Desde antes ¿Y tú mentirías Acerca de este juego Solamente para probar esa teoría? Sí Es por eso que quiero Que hagan su mejor esfuerzo No molestarnos ¿Qué estás diciendo? Probablemente estás mintiendo Cerca de mí Ah Por cierto Los electromartillos No fueron la única cosa Que Mio hizo Mio hizo esta bomba ¿Esa bomba? Sí Es exactamente una bomba De hecho se llama Electrobomba Interrumpa cualquier circuito eléctrico Y suelta partículas Que interfieren Con las ondas electromagnéticas Por dos horas Cualquier equipo electrónico Será desactivado En 50 yardas Es perfecto para Tener una actividad secreta también Así que no deja ningún tipo de De error Esta dimensión es extraordinaria Pero solamente tengo 3 de ellos Así que necesitamos usarlo De manera precavida Ustedes tendrán que poner O tendrán que usar Los electromartillos Tenemos que quedarnos No tenemos intención De utilizar esos Martillos Que están sospechosos ¿Estás seguro? Puedes utilizar Estos electromartillos No solo contra Monokuma Pero también Para pasar por el túnel Bajo del piso ¿El túnel Bajo del piso? Sí Pueden utilizar los electromartillos Para destruir las tampas Electromagnéticas En ese lugar ¿Es verdad? Ah, finalmente Están empezando a creerlo Pero sean precavidos Los electromartillos Se les acaba la batería Muy rápido Entonces Si lo van a utilizar Con un exisal Se acabaría la energía Y en solo un golpe ¿Cierto? Una vez que la batería Se cargue Tomará 24 horas Para cargarse nuevamente Entonces tengan cuidado De alguna forma Ya terminé de explicar eso Así que les daré Los electromartillos Dejaré que lo platiquen No interferiré más ¿No interferirás? Lo estaré viendo Desde la distancia O algo como eso No quiero No quieren que esté Río de ustedes Espera Antes de que te vayas Algo tengo que preguntarte ¿Qué era esa escritura Que estaba en el patio? Si recuerdo Ese mensaje Que Gonda encontró Este mundo es mío Recuerdo que decía ¿No escribiste eso? Y si lo hiciste ¿Por qué? Ah, es ¿Qué es eso? No tengo idea No mientas Tu nombre está en él Debes de haberse hecho A quien lo hizo Pero no ganaría nada De escribir un mensaje Como ese ¿Cierto? Y eso Solamente haría Que me despechen Como la mente maestra La mente maestra Sí, este mundo es mío Kukichioma Eso para que yo Pareciera la mente maestra Oh, ya saben Esto es todo lo que hace Monokuma Está tratando de Hacernos sospechar Unos a otros Pero no se preocupen En verdad quiero terminar Este juego De repente Una sombra Cayó entre nosotros Rápido como un flash Dinos la verdad ¿Qué estás planeando? Como dije Solo quiero terminar Como dije Solamente quiero terminar Este juego Es todo Si no nos dices la verdad Te romperé Maki Roll Déjalo O sea, le haces asesinada Si no lo haces Te dije que no podemos jugar Este juego Es lo que quiere Monokuma Aquí lo dejó ir Y el cuerpo de Kukichi Cayó de un golpe al piso Ah, eres una grosera ¿Cómo pudiste ver Esto a un amigo? ¿Amigo? Como quisieras Pueden que no piensen así Pero Lo suelo como mis amigos Es por eso que Regresaré No interferiré más Por favor Continúen el camino En el que creen Kukichi se levantó Y cambió la salida Dejó los electromartillos ¿Qué debemos hacer? ¿Qué tienen que ver los martillos? Tal vez tengan alguna trampa Pero viéndolos Definitivamente parece algo Que hubiera hecho mío De alguna forma Me rehúso a pensar O a creer nada De lo que dijo Pero ya saben Si no es una mentira Entonces No es nuestra única oportunidad De escapar ¿Qué? Si usamos estos electromartillos Tal vez podemos pasar A través del paseadizo Debajo del piso ¿Cuándo lo intentamos? Estás diciendo Que debemos creerle A Kukichi Lo que sugirió No importa lo que hagamos Sería peligroso Pero vas a creerle A Kukichi Nuestro objetivo Es escapar con todo ¿Cierto? Si hay una oportunidad De podamos hacerlo Deberíamos tomarla No tenemos suficiente tiempo ¿Tiempo? Sí Como no coma Va a ponerse Nuestro camino pronto Es verdad Nuestra mejor oportunidad Ahora que no está Haciendo ningún movimiento Entonces Vayamos al paseadizo Con estos martillos Vayamos al mundo exterior Tienes razón Si podemos escapar Encontraremos el secreto Fuera del mundo exterior Por nosotros mismos No sabemos Si es una mentira O no Sin embargo El secreto del mundo exterior La desesperación Que Gunta mencionó ¿Es una mentira? ¿Es la verdad? Tenemos que salir Tienes razón Deberíamos intentar Ah Es todo lo que tenemos Bueno El secreto del mundo exterior Puede ser una mentira Por todo lo que pasa ¿Qué forma debemos intentar? Para que no tengamos dudas ¿Qué debemos hacer? ¿Qué quieres hacer, Maki? Si ese martillo? Si ese martillo es una trampa Venir hacia adelante Es todo lo que podemos hacer Seguir movimientos hasta adelante Ok, vamos Vamos a escapar Este pasadizo secreto Seguramente esta vez Kaito dio un grito triunfante Y todos agarramos los electro martillos Sí, vamos Sí, vamos Estamos apoyándonos El gimico Necesitas venir también Nos unen al gimnasio Con un buen espíritu Necesito ir Debería ir Al pasadizo secreto Tome el último Electro martillo Que se quede en el gimnasio ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No vas a ir abajo? Suichi, tengo un poco que hacerte Este martillo Deshabilita Más caigas electrónicas ¿Cierto? ¿Estás preocupado Que te va a desestimular? Bueno, por supuesto Tengo curiosidad El resultado Podría soportar Como me percibía Mío No sé Que sea una buena Probarlo ¿Recuerdas la presa hidráulica? Además Se supone que tenemos Que usar mucha energía No deberemos Desperdiciarla Ah Sería una desperdicio No deberemos Desperdiciar cosas Ah Entonces los robots También se sientan mal ¿No? Pasadizo 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 Ok, empecemos ¿De verdad vamos a estar bien? ¿De qué tienes miedo? Por supuesto que vamos a estar bien Parece ansiosa también Hímico Ah, no hay nada De que preocuparse Por supuesto que va a ser Un poco peligroso Pero quedemos A todos estos ultimates Aquí Si trabajamos juntos Todo el mundo Todo está bien Esas palabras Sí Finalmente podemos Cumplir el sueño De caer Entonces Trabajamos todos juntos Para escaparse del lugar Y una vez que salgamos aquí Logramos llegar al mundo exterior ¿Por qué no Nosotros somos todos amigos? Hicemos una promesa juntos Nuestra promesa De trabajar juntos Para salir aquí Y conocer a los amigos Es hora de cumplir esa promesa Ah, yo los apoyaré Chicos Necesitas hacerlo Cierto Es exactamente cierto Es la promesa que le hice a caer Nunca me rendiré No puedo rendir Eh, entonces Me parece que vamos a ir para acá He llegado hasta lejos No tengo opción que creer Con este martillo que metió a Mew Sé que podemos hacerlo Es que ya tengo que creer eso Estoy repitiendo Mientras entramos en el total Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias. 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 Que es esto? Finalmente Llegamos al final del túnel Fue muy largo, pensé que no tendría salida Pero al final fue el fin Y al final había ¿Esta es la salida? Parece que sí, miren Ahí Es una puerta Del otro lado de esta puerta Sí, probablemente está el mundo real Un exterior Ah, lo hicimos, por el final no pudimos escapar No se apesuren, necesitamos checar Que si es el mundo real afuera Tienes razón, no sabemos si el mundo real ¿Cómo se ve ahora? Sí, está bien, solamente como estaba mintiéndonos Los cielos deben estar de la cabeza normales Y los meteoritos probablemente ya no están Todo el mundo debe estar bien afuera Abramos la puerta, tenemos mucho tiempo para hablar después Se ve similar a la barrera eléctrica Del hangar de los oficiales A menos que la deshabilitemos No podemos abrir la puerta Miremos cómo Este es un panel de control para la barrera Parece que es como el del hangar de los oficiales Debería poder deshabilitarla con el password ¿Alguien se lo sabe? No necesitamos eso Este es electrónico, solamente destruirlo con estos martillos Parece que el mecanismo está controlado electrónicamente Así que podemos usar el martillo para abrir Ok, destruyamos el panel de control con los martillos Y veamos que todo terminará Podemos seguir Dios, esta academia y esta juego Finalmente el fuego va a terminar Por lo menos podemos regresar a nuestras vidas cotidianas Vidas cotidianas Después de esto nuestras vidas normales, aburridas y pacíficas regresarán Podemos ir a casa, a estas vidas normales El secreto del mundo exterior no puede ser tan horrible, ¿cierto? Vayamos, es hora de graduarse de esta academia de mentiras Con eso Kaito golpeó Esto Y lo destruyó ¿Cuál es el secreto? Deshabilitado de seguridad Ah, la puerta está abierta Vamos, tenemos que abrir esta puerta Vamos, juntos Sí, podemos hacerlo Finalmente podemos salir Corremos a la puerta Y con nuestras propias manos, con nuestra propia fuerza Abrimos la puerta La puerta a nuestro futuro Una puerta a la esperanza Es el mismo final Ah, es igual que el final anterior Esperanza ¿Qué va a pasar? Oh oh Nooo Tenían razón La verdad está ahí afuera Que horror, nooo ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? No puedo respirar No puedo respirar La puerta ahora está cerrada Apenas conscientes Escuchamos un sonido de nuestras cabezas ¿Qué? ¿Qué pasó? Congracio Felicitaciones Terminando el juego Kokichi ¿Están bien? Párense Sería divertido si todos murieran aquí ¿Saben? Sus vidas son muy preciosas para la humanidad ¿Humanidad? Entonces la diversión comienza ahora Finalmente puedo revelar todo Moví mi cabeza Mareado El piso se movía debajo de mí Pero pude ponerme de pie ¿Y al mismo tiempo? Ah ¿Qué fue eso? ¿Qué está pasando? En el otro lado de esa puerta ¿Qué? ¿Dónde estamos? ¿Qué está pasando en el mundo? Buenos días todos ¿Cómo se sienten? ¿Terribles? Por supuesto que sí Porque ahora son Saben la verdad del mundo exterior ¿La verdad del mundo exterior? ¿Lo vieron verdad? ¿El mundo exterior? Que estaban Luchando tanto por Escapar No existen ¿Qué quieres decir? No existe ¿Quieres saber? Entonces te diré Estoy aburriéndome con todo esto de mentira Así que Todo lo que diga Peltida Ahora será la verdad Ok Todo empezó Con esa desesperación Que vino cayendo del cielo No había forma de Evitar Todas las cantidad de meteoritos Que estaban cayendo en la tierra Los líderes de cada nación Realizaron Que no podían escapar El final del mundo Los líderes de cada nación Se dieron cuenta Que no podían escapar El final del mundo Espera ¿El fin del mundo? ¿De qué estás hablando? Ah No me interrumpas de nuevo No te voy a decir nada Ok Pero Deberíamos escuchar Lo que tiene que decir Ah Continuemos Para poner a los humanos talentosos En una nave espacial Una nave espacial Para poderlos ayudar A escapar El final del mundo Para que pudieran encontrar Otro planeta Donde pudieran preservar La humanidad El proyecto El proyecto gopher No fue implementado Para salvar La raza humana Para rescatar A la raza humana Seis estudiantes talentosos Jóvenes y talentosos Estudiantes de preparatorio Fueron escogidos Para el proyecto gopher Estos Adanes y Evas Del nuevo mundo Se les conocía Como estudiantes ultimate Pero Los 16 estudiantes No quisieron No estaban a gusto En tomar Ser parte de este plan Bueno Es obvio que no lo harían Sobrevivir solos La familia y sus amigos Dejados Para morir Eso es solo un Horror Entonces Los 16 estudiantes Decidieron irse del proyecto Borraron sus memorias Para olvidar Que tenían talentos Últime Y se convirtieron En estudiantes no humanas Pero fue cerca De ese tiempo Que un cierto Conexión culta Y entró en poder Esos que creyeron En el final De los días Estaban convencidos Que los humanos Merecían Los horrores De los meteoritos Cuando descubrieron El proyecto gopher Planearon Sabotear el plan Ahí es cuando La cacería ultimate Empezó La cacería ultimate Afectó a toda la sociedad Aquellos que fueron Influenciados Por ella Buscaron A los 16 estudiantes En respuesta A la organización Responsable El proyecto gopher Distribuyó información Falsa Diciendo que Los 16 estudiantes Habían muertos Esa fue nuestra memoria Del funeral Con esto Pudieron calmar La cacería ultimate Y resguardar Los 16 estudiantes Llevar a cabo El proyecto gopher El lanzamiento Del arca Tuvo éxito Aún con los meteoritos Y la destrucción De la tierra Los 16 estudiantes Fueron lanzados Al espacio Como los últimos Sobrevivientes De la humanidad Y esa arca Esa verdadera Identidad De esta academia ¿Qué? La academia ultimate Para juveniles Es de hecho Una colonia espacial Una colonia espacial ¿Esta academia Es una nave espacial Gigantesca? ¿Qué estás diciendo? ¿En verdad crees eso? Oh, esperen La historia no ha terminado ¿O creen que es extraño? ¿Por qué creen Que el juego Ha estado ocurriendo En el arca La última Esperanza la mía De hecho La organización Detrás del proyecto gopher Hizo un terrible Una persona horrible Escondiéndose Entre los 16 estudiantes Como sobrevivientes De la raza humana Que fue el líder De la organización Culto Que estaba tratando De destruir El proyecto gopher Y escondieron A los últimos Sobrevivientes Y los escondió Dentro de los últimos Sobrevivientes De la raza humana Y prepararon Un robot En esta Ya Sí, ese robot Es Monokuma Sí Originalmente Los 16 estudiantes Fueron puestos En un estado De Sueño Profundo Solamente Solamente Se suponía Que iban A despertar Cuando se Encontrara Un planeta Correcto Pero Monokuma Manipuló El arca Y la trajo De vuelta A la tierra En ruinas Aunque los 16 estudiantes Suponía que iban A despertar Un planeta Diferente Se despertaron De su sueño Y están aquí Si regresamos a la tierra Eso quiere decir Lo que vieron ahora Esa es la tierra Ahora ¿Qué dijiste? Esa es la tierra Después de unos cientos de años Cuando estuvimos en Un sueño profundo Por su tona Una tierra destruida Por meteoritos Sin oxígeno O criaturas vivientes Una tierra sin ciudades O sin gente Que conozca Esa es la verdad Del mundo exterior Lo que quiere decir Que ustedes bastardos Para que puedan ir A sus casas No hay lugar Para que vayan Y le llamen hogar Por eso es que No tiene sentido salir El mundo exterior No existe No existe La tierra Y los humanos Que murieron Hace mucho Hace mucho tiempo Solamente quedan Los 16 sobrevivientes De la humanidad Bueno Los últimos 7 Sobrevivientes De la humanidad Eso es una mentira Debe ser una mentira Ya te dije Que no mentiría Cierto Estoy cansado de mentir Bueno Ya confesé Debo confesar Saben que el culto Que mencioné antes Es el líder Soy yo ¿Lo que significa? Que la mente maestra Que metió a Monokuma En el arca Soy yo Okichi ¿Tú eres la mente maestra? No quería romper Las esperanzas Del proyecto Gopher Y quería arruinarlo De la mejor manera posible Así que tuve un plan ¿Qué podría ser peor Que los últimos 16 estudiantes Que se mataran entre ellos? Es una mentira Tiene que ser una mentira No quieres que menta ahora Entonces me dijeron Que dejara de mentir Pero les mostraré La polvo irrefutable De que soy la mente maestra Aquí se sacó algo Que parecía un control remoto De su Bolsa Y empezó a moverlo Un minuto después Los exisales ¿Qué está pasando? Sé que solamente Los Monokumas Podían utilizar los exisales No soy diferente Como soy la mente maestra Controlo todo En esta escuela Ajá Mientras tenga el control Remoto maestro Todos los exisales Se mueven A mi orden Entonces ¿De verdad eres La mente maestra? Siempre fuiste sospechoso Desde el principio Pero para que seas La mente maestra Parece que no me crees Shuichi Estoy tan decepcionado De ti Aún te dio Un gran pista Pero no lo entendiste Estoy esperando Que mucha anticipación Ver Si lo podrían encontrar ¿Pista? ¿Dejaste ese mensaje Para eso? Pero ya veo Que esa preciosa pista Se desperdició Solo porque Conferen entre ustedes Les dije Deberían haber dudado Más de uno del otro No pudieron haberse dado cuenta Que lloré la mente maestra Y pudieron haber Menos víctimas De hecho Kaede tenía la idea Correcta Y intentó matar La mente maestra Desde el principio Demasiado tarde Si me hubiera matado Ahí El juego hubiera terminado ¿Qué quieres decir? Esta es la verdad Del juego Bueno No está tan aburrida Cierta No de cualquier forma Pudo haber organizado Un juego así Con los últimos 16 sobrevivientes De la media ¿Sabes? ¿Estás diciendo Que es verdad? Solamente nos llevaste Por alrededor Todo este tiempo Oh ¿Estás molesta? ¿Por qué me vas a dudar? ¿Qué vas a hacer? Por supuesto Que estoy molesta ¿No crees que voy a Ganar Solamente porque Tienes a los exisales De tu lado Porque tenemos Los electromartillos ¿Qué está pasando? Ah Típico de Kaito Pensando que Las cosas van a ser Como él cree Afortunadamente para mí Se acabó la batería El electromartillo En ese momento Su electromartillo Se apagó Y no solo el de Kaito Todos los electromartillos Se apagaron En el mismo tiempo Les dije ¿No? El problema es que La batería Se acaba muy rápido Pero duró más De lo que había calculado Así que Estaba poniéndome Un poco nervioso ¿También calculaste eso? Lo siento Kaito Ese pequeño cerebro Que tienes Es diferente al mío No me veas De esa forma Golpeándome No va a solucionar nada No puedes resucitar A las personas de la tierra Y no puedes volver a la tierra De la forma normal Que es cierto Si ese es el caso Puedo soportarlo Si no te golpean Kaito Espera Te traté de tener Kaito Pero antes de que correa No pude Porgerle un tiempo Ah Ah Tu estupidez Tu estupidez No puede ser curada A menos de que Sientes un poco de dolor Para Pero Maki El grito de Maki Fue en vano Ante nuestros propios ojos Kaito Se movió A Alexis Sal Y lo golpeó Lo golpeó Y Alexis Sal Le listaba la mano a Alexis Sal Como si fuera un muñeco de tropo Kaito Kaito No te preocupes No está muerto Ahora lo sabes No hay 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 Estos Exos Estos Exos Eran originalmente máquinas Para protegernos Fueron construidos Para protegernos A cualquier peligro Que podía hacer De otros planetas Siento que es muy divertido Como son Una Eh Voy a dar la cabeza Para ustedes Chicos Dame a Kaito Maki A Kaito de vuelta Sus ojos estaban Gritando con asesinato Maki Vio a Kokichi Y se movió hacia este Maki Aún tú Espera Déjalo a él ¿Quieres morir? Maki No puedo dejarte ir Si me matas Aún si me matas No puedo dejarte ir Por favor Maki Buen trabajo Señor Detectivo Ultimate Esa fue una buena forma De decir Suichi Pero tu talento No sirve para nada Ahora El misterio del juego El secreto del mundo exterior La identidad De la mente maestra Todos fueron resueltos Y no necesitamos Un detective más Este es el verdadero final ¿Final? Si este es el final Entonces ¿Qué se supone Que tengamos que hacer? Si el mundo es destruido Y somos los últimos Humanos del planeta ¿Qué se supone Que vamos a hacer A partir de ahora? ¿Qué les parece Hacer lo que quieran? Sé que empecé Toda esta cosa Pero ya me aburrí Así que siento Eso chicos Por eso es que Quería revelar La verdad Quería ver Su desesperación En las caras Sí Estoy totalmente satisfecho Así que Pueden hacer Lo que ustedes quieran Esperen Si tú fuiste El que empezó Todo esto Esto es Irresponsable Pueden Hacer lo que quieran Matarse Etc Pueden cambiar Su mente Y quedarse aquí Pueden Están bienvenidos A hacer eso También Gracias a las barreras De la escuela Muchísimo oxigeno Es la arca Del proyecto Gopher Se supone Que debe ser La última esperanza De la humanidad Pero sabían El cielo Del otro lado De la barrera No es real Eso es solo Una de las funciones Del arca Es para Hacernos olvidar Que estamos En una área espacial De cualquier forma El juego se terminó Entonces pueden hacer Lo que quieran No sé qué hacer ¿Qué plan de hacer Con Kaito? Solo creo que se calmen Por un rato Personas con sangre caliente Son un problema Hacen lo que quieran Sin pensar en las consecuencias Si solo él Pueden soportarlo Pero si son todos Los que están envueltos En esto Entonces es un gran problema Además el juego Podría empezar de nuevo Si lo dejo correr De un lado a otro ¿Qué significa? ¿Puedo tener ese Control de alarmas De regreso? ¿Qué? Estaba pensando Que sería Estaba pensando Que sería El lugar perfecto Para mantener a Kaito Esto lo de Switch Dame lo Switch Otra vez Sabes qué pasará Si no me lo das ¿Cierto? Esta escuela es mía Yo soy el rey Yo, Kokichi Oma Soy la mente maestra El rey de la academia Última Para juveniles Sí Este mundo es mío Está muy raro esto Lo siento Maki No puede ver los ojos A Maki Y le di a Kokichi Lo que quería Ah, gracias La sonrisa inocente Pero maligna De Kokichi Se quedó en su cara Cuando tomó la llave Y entonces Se fue Resolvió el misterio Completo para nosotros Y se fue Nos dejó ahí Con la verdad La verdad De la desesperación Bueno Pues Estuvo interesante Está Debe haber algo más Es obvio Que algo está pasando Así que Continuemos En la siguiente entrega Porque sí Lo hemos esperado Listo Pues Cuídense mucho Y nos vemos pronto Hasta luego Y nos vemos Y nos vemos